Me llamo Diego Silva y tengo 29 años. Actualmente estoy formando parte de una banda de Rusia que se llama Stressors. Esta banda hace un género que se llama Metalcore o Metalprogresivo. Hay muchas formas de decirlo, la verdad. Y actualmente estamos trabajando todo online. Yo cuando fui a Rusia, estuve el año pasado allá en Rusia con ellos. Sí tuvimos la oportunidad de trabajar lado a lado para producir canciones nuevas y componer y todo. Pero ahora, en 2022, todo es tan fácil de hacer digital que no es para nada complicado simplemente llamarnos por algún servicio como, no sé, cualquiera de estos y poder componer y hacer música juntos. Ellos me mandan ideas, yo les mando las ideas de vuelta. Y así, así hemos estado haciendo. No había ningún problema, la verdad, con hacer música a distancia. A nivel musical, ellos siguen manteniéndose como pueden allá en Rusia. Muchos de ellos trabajan de la música al 100% de su ingreso. De hecho, les está afectando bastante porque muchas giras han sido canceladas, muchísimas. Pero se mantienen como pueden ahorita, ¿no? Hay muchos músicos que se han quedado sin... Incluso regalías, Spotify también cerró. Muchas de estas aplicaciones grandes de streaming han cerrado o ya no se le dan regalías a los rusos. Todo un problema, ¿no? Yo ahora comparto mi vida haciendo proyectos audiovisuales. Más o menos el 50% que va a la música y el 50% que va a hacer videos en diferentes empresas, videoclips para bandas, etc. Yo tuve que tomar esta opción de usar todo mi tiempo en esto ahora porque antes yo era ingeniero, trabajaba como un ingeniero ambiental. Y no me daba el tiempo para poder hacer todas las cosas que yo quería hacer, ¿no? O sea, siempre llegué a mi casa cansado y no podía simplemente sentarme a componer o sentarme a trabajar en otra cosa porque el tiempo te gana. Entonces tuve que tomar una decisión el año pasado de dejarlo para poder dedicarme 100% en mí, en lo que yo quiero hacer. Y desde ese momento he sido bastante feliz y me está yendo bien. Y es por eso que hoy yo llego a La Voz, para demostrarme a mí mismo que sí puedo y para demostrarle a todo el mundo que sí pueden cumplir lo que se propongan. Yo sé que a veces da mucho miedo, pero es importante que podamos luchar por lo que queremos y lograr nuestros objetivos. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Dale, 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 confía, confía, confía. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes. Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores, seamos eternos solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya no estamos de todo. Amigos con derecho y todo en tu desprecho. Te los quitas conmigo como nadie lo merece. Amigos con derecho, no es nuestro secreto. Solo las paredes sean testigos de lo nuestro. Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro. Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro. ¡Gol! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que va a empezar a hablarme un compañero, pero bienvenido. ¡Gol! 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 Diego, ¿hace cuánto tiempo vienes cantando? ¡Qué vitamina! ¿Lo haces de manera profesional? ¡Hobby! Cuéntanos un poquito, por favor. Empecé a cantar en el coro del colegio y me descubrieron. Pero luego lo dejé Lo dejé por muchísimos años Porque la verdad pensé que no era tan cool Y lo dejé No lo pensé mucho la verdad ¿Estudias alguna carrera entonces? Ingeniería ambiental, nada que ver con la música Y luego ya después de muchos años retomé la música con la guitarra Y bueno, en fin Ahora me dedico, soy productor Música y videos, pero sí ¿No que no? Ahora sí Hace tan solo unos meses Ahora te es cool de vuelta Bienvenido, bienvenido a La Voz Perú Tiene unos caminos muy bonitos Muchísimas gracias Disfruta, disfruta, disfruta Diego querido, esta profesión no es que sea cool Te nace desde el fondo Te nace desde el culo Desde el culo Ahora lo sé Bueno, eres bien arriesgado Para no sentir tanto Espero que ahora ya entiendas lo que es la música Por supuesto Tienes aquí dos maestrazos que te van a decir Oh, Dios mío Eso Alguien carísimo Felicitaciones Bienvenido a La Voz Perú Muchísimas gracias De verdad No saben lo feliz que soy yo Compañero, ¿cuál es su nombre? Diego Diego Silva Diego Silva Mira Tienes una voz bastante interesante Me gusta el grunge que hay De esa tesitura extraña Me gustaría mucho trabajar contigo Me gustaría que tu talento Este sumado al de todos estos compañeros Que ya están dentro de esta combi Que de hecho Va a ser bastante interesante El descubrir un poco más De lo que puede hacer una persona Que empezó haciendo música Que se retiró muchos años Y que poco a poco la vida Lo ha hecho volver A un escenario De distintas maneras Te han dado un patadón De la buena suerte Espero que lo aproveches esta vez Y nada Bienvenido a esta competencia Bienvenido a esta tu casa Y bienvenido a este equipo Si es que así tu lo deseas ¿Cómo estás Diego? Un placer conocerte Igualmente Me volteé porque coincido Con mi compañera linda Dani Tu voz me da la sensación De que se puede trabajar Muchas cosas lindas Se puede crecer Me gustó Ya cuando me volteé Me di cuenta que puedo Definitivamente robarte pelo O hacerme una peluca Y nada Pero más allá de eso Está bueno Está bueno Trabajar Tu historia Es interesante Pues que bueno Que te diste cuenta Que la música Es algo que Puedes seguir con pasión En la vida Hay espacio para trabajar Hay espacio para trabajar Me encanta Vamos a trabajar Si querés Aquí estamos Dos caminos preciosos Maravillosos para ti Difícil decisión Si Pero tengo una decisión Que es lo más importante Que hay No es tan difícil Es fácil ¿Te puedo ayudar? Tienes dos caminos Por supuesto A toda la ayuda Es bienvenida ahorita O Daniela O Noel O Noel O Daniela Ya está Gracias La verdad que Me ayuda Es una gran ayuda Es una gran ayuda Ok Tiempo de la elección Pero Voy a elegir Perdóname a Noel Perdóname a Noel Bienvenido a Noel Bienvenido 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 Suerte Bienvenido Amee Bienvenido a Noel Pasé Sentí que era un poquito incómodo O sea Cantar una canción Asi arreglada En reggaetón a rock, pero bueno, al final creo que salió bien porque voltearon, así que soy un poquito impresionado, porque la verdad es que yo tenía que hacer expectativas a mí mismo, así soy, perdón. Yo sé que es malo hacer eso, no hagan eso, pero bueno, o sea, estoy muy feliz ahorita y no puedo contener mi emoción a Noel, a ti entrenador. Te prometo que me voy a sacar el ancho y voy a destruirme todos los días si es posible para, bueno, que estés orgulloso de tu elección. ¡Gracias!